La décimo segunda carrera premio Don Sabater 2022. Sale a enseñar el camino rápidamente el 12. Fluttershy. Un cuerpo y medio de ventaja. Lo sigue el 1. Morrison. Al pescueso por fuera corre el 6. Francesita Kip. A un cuerpo y cuarto viene accionando el 16. Annecy. A medio cuerpo por dentro lo hace el 7. Zahir. A dos cuerpos y cuarto por fuera el 13. A un cuerpo por dentro el 5. Brausor. Abierta viene corriendo el 14. Electrizada. En los últimos 800 metros. El 12 adelante. Fluttershy. Medio cuerpo de ventaja. Lo sigue por dentro Morrison. Mejora el 7. Zahir. Abierta Annecy. Comienzan a volcar el codo. Los de la última ya están en la recta final. 500 para el disco. El 12. Fluttershy. La cabeza de ventaja. Lo sigue por dentro el 7. Zahir. Contra los palos el 1. Morrison. A dos cuerpos y cuarto viene corriendo por fuera el número 14. Electrizada. Dentro de hace el 16. Annecy. En los últimos 250 para el disco. El 12. Fluttershy. Cuerpo y cuarta. Lo sigue el número 7. Zahir. Descontando por fuera. Tras el Dream. En los últimos 120 metros. El 12. Fluttershy. El pescueso de ventaja. Quiere volver por dentro Zahir. Faltan 50 metros para el disco. Cabeza. Cabeza. Por fuera del 12. Fluttershy. Gana la última. Y cruzaron el disco. Faltan 50 metros para el disco. Cabeza. 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 Esperanza.